Bueno, después de conocer la sentencia del Tribunal de Cuentas de Margarita Mariscal de Gante, queremos recordar primero que esta sentencia la hace una persona que fue ministra de José María Aznar. Poco podíamos esperar de su imparcialidad y mucho podíamos esperar de su arbitrariedad. Segundo, da la sensación, leyendo esta sentencia, que el Tribunal de Cuentas, al menos por lo que representa esta sentencia, es más un tribunal de ajuste de cuentas que de responsabilidades contables, porque se está forzando todas las normas, habidas y por haber, para poder castigarnos por lo que hicimos. Cuando lo que hicimos, uno, nadie nos reclama nada, la Generalitat no nos reclama ni un solo euro. Dos, fue simplemente actuar en consecuencia y en coherencia con el mandato que ya hemos recibido en las urnas. Se nos dijo, consulten ustedes al pueblo catalán sobre el futuro político de Cataluña. Y así lo hicimos. Y porque lo hicimos, pues ahora está esta venganza en toda regla. Una venganza que nos pretende castigar, que nos pretende hacer daño. Efectivamente, daño nos lo hace, pero no miedo. Nos hace daño, pero no nos da miedo. Y si algunos pretendían o alguien pretendía que con sentencias de este tipo nosotros nos íbamos simplemente a hundir, pues van muy equivocados.